El Vierzo tiene futuro, pero necesita que todas las instituciones trabajen de forma unida. Es el mensaje de la delegada de la Junta en León, Esther Muñoz, que hoy ha desarrollado una amplia agenda aquí en la comarca del Vierzo que le ha llevado a su primera visita institucional. Por ejemplo, el Consejo Comarcal del Vierzo. El presidente de la institución ha vuelto a reclamar una sede digna para el Consejo y ha pedido a la Junta que no repita errores del pasado. La delegada ha presentado también en Toreno el transporte a la demanda, que va a beneficiar a 30 localidades, y se ha entrevistado con el alcalde de Ponferrada, con Olegario Ramón. Enseguida les contamos lo que han dado de sí en sus encuentros. En una jornada lluviosa en la comarca del Vierzo, sumario, comenzamos. El presidente del gobierno vuelve a anunciar la revitalización de la Ciudan. Lo hizo esta mañana en el Congreso de los Diputados. En respuesta a una pregunta de Teruel Existe para reiterar la apuesta del gobierno en el reto demográfico y la cohesión de los territorios. Es la segunda vez consecutiva que dice y se refiere, en términos palabra Ponferrada, al presidente del gobierno en las últimas 48 horas. Desde hoy, los alumnos de los colegios de Castilla y León pueden jugar juntos en los recreos. Se flexibiliza la normativa por los bajos índices de contagios del coronavirus, aunque la entrada en la misma, según los centros, va a ser progresiva. La denominación de origen Vierzo cerró la vendimia con 12,6 millones de kilos, que calificó en total, al final, 11,4. La denominación saldó la vendimia con un 11% más de uva que la campaña pasada. En deportes, París a Dodd. Por un tema personal, no está a la disposición de Bolo para el partido de mañana ante el Zaragoza. Se suma en las ausencias a Edu Espiao, que tiene que cumplir el segundo partido de sanción. La Ponferradina visita a la Romareda para medirse a un rival que solo ha ganado un partido en lo que va de campaña. El ciudad de Ponferrada integra a los equipos de baloncesto de Asprona Vierzo. Las dos entidades han firmado un convenio de colaboración que permitirá que los chavales de la Asociación de Discapacitados Intelectuales puedan realizar el deporte que más les gusta, además de otras colaboraciones con la entidad baloncestística Blanquiazul. Ayer anunciábamos lluvias y han visto que han hecho acto de presencia. Para mañana, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia de nuevo precipitaciones débiles, aumentando la nubosidad al final de la jornada y pudiendo intensificarse aún más esas precipitaciones. Eso en zonas de montaña, porque en el resto los intervalos van a ser nubosos. Por las mañanas también habrá brumas y bancos de niebla. Las temperaturas descienden notablemente en las mínimas y también lo harán en las máximas. Los vientos soplarán del oeste girando en dirección norte. Enseguida se lo contamos y lo ampliamos en la información meteorológica. Bueno, vamos a hablar de una visita importante que ha tenido lugar hoy en la comarca del Bierzo. Pero, precisamente, una comarca que dice que tiene mucho futuro, pero que todas las instituciones tienen que trabajar unidas. Son palabras de la nueva delegada de la Junta en León, de Esther Muñoz, en esa primera visita institucional desde que tomó posesión en el cargo. Lo hizo primero en el Consejo Comarcal, donde el presidente ha vuelto a reclamar una sede digna para el Consejo y ha pedido a la Junta que no repita errores del pasado. Intensa agenda la que Esther Muñoz ha desarrollado en la comarca comparada en la sede de la institución berciana. La delegada territorial confirma la apuesta de la Junta por el Bierzo y pide al Gobierno central su compromiso también a través de los presupuestos generales del Estado. Quiero aprovechar también para pedir al Gobierno de España que mire al Bierzo, que mire a León. Acaban de presentar los presupuestos generales del Estado y faltan inversiones en infraestructuras importantísimas y en proyectos importantes para esta comarca. Como son la autovía que va desde Ponferrada a Orense, tan necesaria, el corredor ferroviario y el corredor atlántico. Estamos a tiempo. Se pueden enmendar esos presupuestos, entramos en fase de enmiendas y yo creo que es necesario que el Gobierno no deje abandonado ni a la provincia ni a la comarca del Bierzo. El presidente comarcal recordó a la delegada la necesidad de dotar a la institución de una sede estable y pidió a la Junta que no cometa los errores del pasado en cuanto a la adicionalidad de los fondos, es decir, que no sustituya sus inversiones con las de otras Administraciones. La Junta de Castilla y León tiene que seguir invirtiendo en nuestra comarca, en nuestra provincia y no escudarse en fondos que puedan venir de fuera para otros proyectos, justificarlos como inversiones que realmente después desdibujan la inversión real que tiene que haber. La Junta debe seguir apostando por el Bierzo y debe seguir apostando por León. Nosotros confiamos en que eso sea así porque también confiamos en que el Gobierno de España lo siga haciendo porque al Bierzo se le debe mucho. Ambas instituciones apuestan por mantener una relación basada en el respeto y el diálogo. Antes de ese encuentro en el Consejo Comarcal del Bierzo, la delegada territorial de la Junta mantuvo un primer contacto con el Ayuntamiento de Ponferrada, con el alcalde, con su primer edil, con Olegario Ramón. Esas son las imágenes de ese encuentro. Esta mañana el regidor repasó con Esther Muñoz los temas que más le preocupan, la mayoría de ellos sanitarios, con el futuro servicio de radioterapia como una de las urgencias, la falta de especialistas, la apertura de los consultorios rurales. También reclamó Olegario Ramón ayuda de la Administración Autonómica para inversiones en los colegios y que se retome el proyecto de la nueva sede de la Junta de Castilla y León, en Ponferrada. La delegada territorial de la Junta se trasladó también hasta Toreno. Allí presentó el servicio de transportes a la demanda. Va a beneficiar a 30 localidades y los usuarios solo tendrán que comprar una tarjeta de 5 euros para poder usarlo. Funcionará con aplicación, pero también a través de línea telefónica para dar servicio a la mayor cantidad de población posible. Todas las personas van a tener un bono gratuito. Pueden hacerlo a través de una tarjeta que van a comprar por 5 euros, que es simbólico, que les va a servir para siempre. También va a haber una aplicación gratuita y por teléfono, que ya sabemos que en el mundo rural la gente mayor fundamentalmente funciona por teléfono. En otros sitios en los que está funcionando está dando muy buen servicio, porque la gente aprovecha para acudir a muchas veces la cabecera de comarca a sus servicios públicos y también les sirve para ir a otros sitios, por ejemplo la farmacia o otros servicios que tienen en la cabecera de comarca que no tienen en su municipio. Entonces es una forma de dar facilidad a la gente que vive en el mundo rural para que sigan viviendo allí y facilitarle sobre todo a la gente mayor que puedan tener un acceso mejor a los servicios. El alcalde de Cacabelos delega las funciones en la primera teniente alcalde hasta junio de 2021. El regidor pasa a estar fuera de la villa de lunes a jueves, por lo que se toma esta decisión para que no se interrumpa la vida municipal. La decisión está tomada debido a la situación de inestabilidad que se vive en el ayuntamiento desde hace algo más de un año y que ha provocado que me tenga que ir de Cacabelos e incluso de la provincia para poder recibir un salario con el que vivir. Y es por eso por lo que no podré estar presente en las actuaciones diarias del ayuntamiento y por eso he tomado la decisión de delegar algunas de mis funciones en la primera teniente alcalde, en Cristina García, una persona de mi máxima confianza, que sé que va a estar a la altura y que va a mantener informado de todo lo que ocurre en el ayuntamiento de lunes a jueves. El presidente del gobierno ha vuelto a anunciar la revitalización de la Ciudad, lo ha hecho esta mañana en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta de Teruel Existe para reiterar la apuesta del gobierno por el reto demográfico y la cohesión territorial. Lo decía así, escuchen. Creo que tanto los presupuestos del 21 como los presupuestos del 22, como la orientación que está dando el gobierno de España a la cuestión del reto demográfico, es rotunda, rotunda. Fíjese que algunas veces me llevo las críticas de alguna presidenta, en este caso de comunidad autónoma, por hacer una apuesta decidida y firme por la descentralización. Lo estamos haciendo, precisamente, en la ubicación de nuevas sedes de distintas instituciones, en Soria, en León, en Ponferrada, revitalizando el proyecto de Ciudad, que precisamente la derecha, cuando gobernaba, abandonó. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una mirada no solamente de cohesión social, sino también de cohesión territorial a todos y cada uno de los proyectos políticos que ponemos en marcha. El programa última hora vuelve esta noche a las pantallas de la Ocho Abierzo. Va a ser para debatir con los partidos políticos, con PSOE, con PP, con Podemos y con Ciudadanos, sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado la semana pasada. El programa, recordamos, comienza a las 22.30 horas. Esperamos un intenso debate. La Junta de Castilla y León prevé iniciar el próximo martes, 26 de octubre, la campaña autonómica 2021 de vacunación frente a la gripe y el neumococo, comenzando por las personas institucionalizadas en residencias de mayores. Completa la administración de esta vacuna a estos usuarios, esta acción preventiva de salud pública proseguirá entre la población nacida a partir de 1951, inclusive de manera que las personas de más de 70 años y mayores puedan acceder conjuntamente a la dosis antigripal y a la tercera frente a la COVID-19. A pesar de que esto genera muchas dificultades logísticas y organizativas, el cómo se tiene que cuidar las vacunas de COVID, las necesidades que tiene de ultracongelación, el hecho de que cuando se abran los viales se tienen que tener organizado al menos seis personas a las que se pueda poner esa vacuna, esto complejiza mucho la logística y la organización, pero a pesar de todo creemos que es muy importante llevar a cabo de manera conjunta en aquellos casos en los que se tengan que administrar las dos vacunas. Los servicios de urgencias no pueden funcionar si no hay un correcto servicio sanitario. Es un asunto que van a abordar a principios del próximo mes de noviembre, los días 11 y 12 en un congreso que se va a celebrar en la capital de la provincia, donde se está reclamando ya, antes de iniciarse, que por fin el Gobierno de España atienda a la reclamación de los especialistas para crear una especialidad específica de este sector de las emergencias. El acceso a urgencias es muy fácil frente a las dificultades que los pacientes encuentran a la hora de acudir a la consulta de un especialista o incluso a la atención presencial en primaria debido a la pandemia. Es la principal razón de la saturación de un servicio que nunca ha dado abasto. A lo largo de los últimos años el servicio de urgencias se ha ido ampliando, no de León, sino de toda España, y nunca da abasto, porque tiene que funcionar otros niveles. Si no funciona correctamente el sistema sanitario, difícilmente lo hará este servicio que además sigue a la espera de su especialización. Es imprescindible que se haga la especialidad de urgencias, imprescindible, que lamentablemente a lo largo de la historia de los últimos años han tenido muchas cortapisas y muchas zancadillas, por gente importante de esta comunidad también, que no ha querido que estuviera. Además, como en el resto de ámbitos de la sanidad, faltan profesionales. Sí, pero el problema de personal en urgencias siempre hay. Bueno, ahora es un problema ya de toda la profesión médica, que no hay médicos, ¿no? No se encuentran médicos ni para atención primaria ni para muchas especialidades. Y urgencias no se ha genero a ello. El servicio de urgencias centrará un congreso, el primero tras la pandemia, que acogerá a la capital leonesa los días 11 y 12 de noviembre, en el que se espera que participen alrededor de 200 expertos. Vamos con más temas, es una noticia que esperaban los padres y madres de los colegios de toda la comunidad, también los propios profesores e incluso los alumnos. Desde hoy, ese alumnado en todos los colegios de Castilla y León puede jugar y hacerlo juntos en los periodos de recreo. Se va a flexibilizar la normativa porque son bajos los índices de contagios de la COVID-19, aunque la entrada de este nuevo sistema de disfrute en los recreos en los centros educativos, de momento va a ser progresiva. Los alumnos de todos los cursos pueden jugar juntos desde hoy en el patio de los colegios de la comunidad. Los chavales lo pueden hacer manteniendo la medida de la mascarilla de seguridad. El protocolo de organización y prevención en los centros de Castilla y León fue anunciado al comienzo del curso como un documento que se podría flexibilizar conforme a la situación de la pandemia. Pues esta ya permite ahora una medida que serán los propios colegios, los que la desarrollen presumiblemente de forma progresiva y haciendo de nuevo una completa labor pedagógica con los alumnos porque el virus sigue vigente entre nosotros. Aquí, en el Colegio Público Navaliegos de Ponferrada, hasta el próximo lunes, los chiquillos no empezarán a juntarse en este tiempo de recreo. Salida gradual y todavía hoy cada clase en su zona de recreo, adjudicada y delimitada. Sí, claro, esto salió publicado ayer a última hora y no podemos sacarlos al patio y decir, ala, sin sentido, no saben el por qué, ahora nos juntamos, ahora no. El Colegio Público Navaliegos modificará ahora su protocolo e informará a los padres de los alumnos. Otros poco a poco. Salió el comunicado ayer que a partir de hoy los protocolos de inicio de curso, que cada centro tiene el suyo, están vigentes, hay que modificarlos y esto nos costó mucho trabajo el que los niños cumplieran las normas y lo hicieron genial. Y el mismo trabajo tenemos que hacer ahora para volver a la nueva normalidad, como hablábamos, porque nadie sabe si el día de mañana sube la incidencia y tenemos que volver otra vez. Los profesores ya han comenzado a trabajar con los críos para anunciar los cambios. Los tutores, un trabajo en aula, hablar con ellos, decirles cuáles son las nuevas normas, cuáles se cambian, cuáles ya no están vigentes. Y la nueva situación la vivirán a partir de lunes. Y a partir de lunes, que ya tendremos modificados todos los documentos, estarán publicados, informadas las familias, entonces sí, ya empezaremos con las actividades, con la mezcla de los alumnos de otras aulas. Seguro que en este centro, ese recreo, el de lunes, será muy diferente. La denominación de origen de los vinos del Bierzo cerró la vendimia, ya lo ha hecho completamente, con la recogida de 12,6 millones de kilos, de los que ha calificado con la máxima categoría a 11,4 millones. La denominación saldó la vendimia, de hecho, con un 11% más de uva que la campaña pasada. La producción total de uva controlada por el Consejo Regulador en la vendimia de 2021 ascendió a 12,6 millones de kilos, un 90,19%, 11,4 millones, se destinará a la elaboración de vinos con el sello de calidad. De ellos, 8,8 millones son de variedad mencía y 1,7 millones de la variedad rodello. En general bien, hemos cogido cerca de los 13 millones de kilos, ya vamos recomponiéndonos después de los últimos años de merma que hemos tenido. La producción de uva controlada ha sido un 11,12% mayor respecto a la cosecha de 2020, tomando como referencia las cinco últimas cosechas, es un 7,94% superior a la media. Bueno, eso es la media, la media que solemos coger aquí, entre 12, 14, 15, algún año, en fin, dependiendo de cómo venga el año un poco más o menos, pero ahí nos movemos, en esos parámetros. El estado sanitario de la uva, así como el grado de maduración, ha sido muy bueno. Y en la calidad, bueno, pues yo diría que buena, los vinos lo dirán a lo largo del año cuando vayan saliendo. La recolección se inició el 27 de agosto con las variedades más tempranas o en aquellas zonas de maduración más adelantada y terminó el 18 de octubre. Pues ha sido una vendimia un poco accidentada por el tema de la lluvia, pero eso es tradicional en las vendimias, muchísimos años llueve y no pasa nada, se retoma, se deja, en fin. En la de Obierto están inscritas 2.420 hectáreas y sumados al sello 1.109 viticultores. Hoy en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia se ha celebrado un juicio de una denuncia que efectuó el sindicato CGT por el expediente de regulación de empleo en la compañía LM que eliminó algo más de 350 puestos de trabajo. El presidente del comité no sabe el recorrido que pueda tener en los tribunales la misma y reitera que él mismo se ajustó a la legalidad más absoluta. Bueno, nosotros lo único que podemos decir es que hemos alcanzado un acuerdo que ha sido ratificado en asamblea con los trabajadores con un 85%, poco más tengo que decir. Es un acuerdo firmado por la mayoría del comité de empresa, casi un 90% del comité de empresa y avalado por un 85% de la plantilla, de la planta conferrada. El gobierno ha confirmado la decisión de cobrar por el uso de autovías y además le pone fecha límite para aplicarlo el año 2024. Lo que no ha determinado todavía es el sistema de tarificación. Es en lo que se tendrá que trabajar en los próximos meses. La medida es muy impopular, no es bien recibida entre los colectivos afectados. El Ejecutivo se defiende argumentando que ya se cobra por la utilización de las autovías en casi toda Europa. El gobierno sostiene que los recursos procedentes de los presupuestos no son suficientes para conservar adecuadamente las autovías. Por eso quiere, a partir de 2024, imponer peajes por el uso de las carreteras. Poder plantear un sistema de tarificación, como decía, para establecer el mantenimiento y para asegurar el correcto mantenimiento de la red de carreteras de alta capacidad. El ministerio presentará su propuesta en los próximos meses y asegura que buscará el consenso con los agentes del transporte, así como con la oposición. Viendo las respuestas de los ciudadanos, parece que lo va a tener complicado. Quita los peajes por la razón que sea, que lo usan unos pocos, y el resto de que utilizamos las autovías, pues pagamos todos. Está el país, no creo yo que las mejores condiciones para que nos suban no solamente autopistas, sino autopistas, gases, luces, agua... Me parece mal porque viajamos y entonces, bueno, hay que pagar, pero también hay prioridades. Los que cogen el coche todos los días no quieren ni hacer cuentas. O sea lo que sea, por poco que sea, va a ser un coste adicional que no tenemos por qué pagar. Es que aunque sea un céntimo el kilómetro, si yo todos los días utilizo 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de vuelta, ya son 20 céntimos y son 40 céntimos al día durante 20 o 22 días laborables. Desde el Ejecutivo aseguran que no habrá agravios territoriales y que la propuesta viene recogida en el plan de recuperación comprometido con Bruselas y que 24 de los 27 países de la Unión ya lo han implantado. Bueno, nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos con el deporte para hablar de Paris Adot. Por asuntos personales, no va a estar a disposición de Bolo en el partido de mañana en Zaragoza. Se suma la ausencia ya obligada de Edu Espía, os recordarán, que cumple el segundo partido de sanción por la Roja recibida hace dos encuentros. La Ponferrada visita a la Romareda para medirse a un rival que solo ha ganado un partido en lo que va de campaña. El ciudad de Ponferrada integra los equipos de baloncesto de Asprona-Bierzo. Las dos entidades han firmado un convenio de colaboración que va a permitir que los chavales de la Asociación de Discapacitados Intelectuales puedan realizar el deporte que más les gusta, además de otras colaboraciones con la propia entidad blanqueazul. Dos gafas de marca por 99,50 euros o 10 cuotas de 9,95 euros al mes, solo en Opticalia. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Nova Vida, cuidamos de los que más quieres, porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato, en la compañía, en el personal, en el entorno, en el ocio y hasta en la comida. Nova Vida, cuidamos de los que más quieres. Bueno, mañana Liga para la Sociedad Deportiva Ponferradina. Se desplaza a Zaragoza, a la Romareda, un equipo, el Zaragoza, que está en un momento delicado. Pero los tres empates de la Ponferradina tienen que hacerse buenos con un buen resultado, si se puede, a domicilio. Aunque el equipo Maño va a intentar, lógicamente, la victoria. Lo cierto es que, por ejemplo, Paris Adot, por asuntos personales, no va a estar a disposición de Jean Pérez Bolo para ese partido de mañana en Zaragoza. Se suma a la ausencia obligada de Edu Espiao, que tiene que cumplir el segundo partido de sanción por la Roja, que recibió hace dos encuentros. La Ponferradina visita el campo histórico de la Romareda. Se mide a un rival que solo ha ganado un partido en todo lo que llevamos de temporada. Cinco partidos en el histórico campo zaragozano y nunca se ha vencido. Ahora Jean Pérez Bolo entiende que se debe intentar cortar esta racha. Nosotros queremos hacer un buen partido para conseguir los tres puntos. Creo que han sido cinco veces las que ha ido la Ponferradina a Zaragoza y nunca ha conseguido ganar. Las rachas positivas y negativas siempre se rompen y esperemos que nosotros seamos capaces de romper esa racha. Dice también del rival que está haciendo buen juego y que tanto el estadio como su afición lo van a poner muy difícil. Seguro que ellos quieren seguir haciendo el trabajo que están haciendo, generando ocasiones, intentar ganarnos el partido. Y nosotros, vuelvo a repetirlo, nosotros tenemos que ser la misma Ponferradina, juguemos donde sea. En principio, según Polo, solo se ausentará de la convocatoria Paris-Adot por problemas personales. En las filas aragonesas, lógicamente, hay ganas de obtener el máximo resultado, la victoria en este encuentro. El equipo que entrena, Juan Ignacio Martínez, solo ha sumado un triunfo, como decimos, en lo que va de temporada, por lo que necesitan, dicen, una victoria para abandonar una zona que es complicada en la clasificación. Pero sí, tenemos que ganar ya para salir de los puestos de abajo, para tirar para arriba, que es donde todos queremos estar. Y creo que por merecimientos de muchos partidos debemos estar y con ganas de que llegue el partido para poder ganar. Recordamos que el Zaragoza está en la decimoctava posición de la tabla, solo un punto del descenso, actualmente con 10 puntos, con un partido ganado, 7 empates y 2 derrotas en lo que llevamos de campeonato ligero. Hablamos ahora de otro deporte, del baloncesto del masculino. Hoy, su equipo más importante en la comarca de Bierzo, en Ciudad de Ponferrada, ha firmado un convenio para integrar a los equipos de baloncesto de Asprona. Las dos entidades dicen que va a haber una colaboración muy estrecha y han firmado ese convenio que va a permitir que chavales y chavalas de la Asociación de Discapacitados Intelectuales puedan realizar el deporte que más les gusta, además de otras colaboraciones con la propia entidad baloncestística Blanqueazul. Esta firma sienta las bases de un convenio entre Ciudad de Ponferrada y Asprona que rubrican entendiendo sus valores como compartidos y por ello se da apoyo técnico y deportivo a la ONG para recuperar tras la pandemia sus equipos masculino y femenino. Es un proyecto total de integración donde la parte deportiva es importante porque en el club se integran dos nuevos equipos, uno masculino y uno femenino. Serán dos equipos exactamente igual que los que tenemos, o sea, tendrán su entrenador, compartiremos, trataremos de que esos jugadores mejoren su estado de salud, que es uno de los objetivos del deporte. Hay una conexión total y qué duda cabe que este paso, cuando hablamos a veces de la normalización y de la integración de las personas con discapacidad, es un paso enorme, ¿no? Bueno, pasar a decir que gente con discapacidad intelectual puede integrarse en la actividad normal como con otros equipos de chicos, de chicas. Con el apoyo del Ayuntamiento de Ponferrada esperan que esta iniciativa integradora sirva de ejemplo y también permita el desarrollo personal, deportivo y social de los miembros de Asprona Abierzo. El estrictamente deportivo recordar que el Ciudad de Ponferrada se enfrenta este fin de semana al Clavijo, un equipo importante que no ha conseguido los resultados que esperaba en este arranque del Campeonatón, en el que sí ha habido una enorme satisfacción en el equipo berciano por las dos victorias. La última recordarán este fin de semana por tres puntos ante el Gijón. Si gana este fin de semana, el Ciudad de Ponferrada sería su mejor arranque liguero en la historia, al menos en la categoría de la LEP plata. Veremos qué ocurre este fin de semana. Bueno, vamos ya con las provisiones del tiempo para estas próximas horas. Nova Vida, les ha ofrecido la información deportiva. Están viendo las provisiones de la Agencia Estatal de Metrología para mañana, cielos cubiertos con probabilidad de precipitaciones débiles, que por la tarde y por la noche pueden intensificarse. Eso, especialmente en zonas de montaña, en la meseta central, en principio, según la Agencia Estatal, los cielos solo mantendrán intervalos nubosos. También habrá por las mañanas brumas y algunos bancos de niebla muy localizados. Las temperaturas en descenso notable en las mínimas y también descenso en las máximas. Ya ven la previsión de cara al fin de semana. No se superarán de las máximas los 20 grados. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre. Y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos. Y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. La que ven es la combinación ganadora del último sorteo de la Abono Loto, formada por los números 23, 25, 30, 33, 36 y 38. Complementario para el 5, reintegro para el número 7. El agraciado en el sorteo de la 11 ha sido el 52, 999. Enhorabuena a los y las afortunadas. Mañana música en el Berjidún. Esto es un avance. Dentro del programa de música contemporánea Cristóbal Halter actúa el quinteto Spanish Brass. Es un proyecto musical ecléptico e innovador que se ha ido desarrollando a lo largo de los años en diversos campos. La interpretación, la pedagogía y la creación musical. Actualmente el quinteto Spanish Brass tradiza giras por todo el mundo y con cursos incluso dirigidos a música de cámara y grabaciones de discos. El concierto empieza mañana a las 8 y media de la tarde. Es todo. Con sus sonidos los dejamos. Regresamos a las 20 horas con más actualidad de La Comarca. Hasta entonces. Regresamos a las 20 horas.